ir un poco más a profundidad a compartir cosas para la comunidad y todo eso, pero no es una condición sin el cual no digamos que tienes que ser el que está programando, no, no, ni siquiera con que entiendas cómo se hace un ciclo ya podrías ir haciendo cositas. Hay dos objetos básicos que son model, que es todo el modelo, y select, que me toma nada más el universo de las cosas que yo tengo seleccionadas en el arbolito de tabular editor. Fíjense que les muestro un poco acá. Vamos a abrir este, este, que tengo disponible. Por ejemplo, el modelo puntual tabular columns. Voy a poner un ejemplo acá. Todas las instrucciones terminan en punto y coma, eso lo irán viendo ya. Fíjense que aquí me dio todas las columnas del modelo. Este es el objeto model, que es un objeto raíz y le estoy pidiendo un dato específico. Y tengo el objeto selected. Selected me dice, por ejemplo, selecte.column. Hago acá. Aquí está. A ver. Las dos que seleccioné. Si no selecciono nada. Aquí está. A ver. Las dos que seleccioné. Si no selecciono nada. Y aquí está la que tengo seleccionada. Si me voy para acá arriba. No tengo nada seleccionado. No tengo nada. Como no tengo nada, el objeto selecte está vacío y no me muestra nada. Ok. Entonces, vamos a empezar a escribir cosas. Denme un minutito. Vale. Entonces, tenemos dos objetos base que son model, donde veo todo el modelo y selecte, donde veo todo lo que está seleccionado. Cada objeto tiene una colección de objetos hijos. ¿A qué se refiere eso? El objeto table tiene una colección de hijos que son columns, una colección de hijos partition y así. De acuerdo a lo que tenemos acá en el árbol tom. Ok. Para recorrer un... Esto es básicamente lo que hay que saber de Cichar para poder trabajar. Con ForEach recorremos una colección. Por ejemplo, aquí, ForEach recorre la columna seleccionada y muéstrala. Por ejemplo, vamos a probar este. Vamos a esperar qué tal. Aquí está. Como tengo dos columnas seleccionadas, mira, el método OPUS es un método para depurar. Como tengo dos columnas seleccionadas, me salen A.OPUS dos veces. Yo estoy haciendo aquí el bloque ForEach. Vamos por acá. Aquí lo veo más claro. Esto es lo que está dentro del bloque ForEach. A.OPUS. Si selecciono tres cosas. Lo de aquí. Fíjense. Una. Cierro. Dos. Cierro. Tres. Cuando estén haciendo este... Aquí lo que se ve... Esto que está acá son las propiedades que es lo mismo que si te paras en la columna. Lo que ves aquí abajo. Digamos. Entonces, hasta ahora. Hasta ahora. Yo he podido salvarme trabajo haciendo medidas. He trabajado con roles. Inclusive he hecho algunas cosas con tablas. Y lo único que he necesitado de desechar es aprender el ForEach. Más nada. Porque por lo largo no necesitamos más nivel de programación para hacer cosas, digamos, básicas. Por eso lo incluí en la presentación. Tienes que entender bien el árbol Tom para poder trabajar bien con esto. Eso sí. Para saber realmente qué puedes llamar y qué no. Puedes utilizar la referencia de Tom Grapper de Tabular Editor. Aquí les dejo la... Acá está, digamos, todos los... Todos los... Los diferentes procedimientos. Métodos que tienen cada uno de los objetos del modelo... Del Grapper, digamos, de Tabular Editor para Tom. Eso es verdad. Cuando... Básicamente no tienen que venir acá. A menos que quieran crear algo nuevo. Partiendo de algún código o partiendo de cero. Y aquí sí pueden tener que venir a ver la referencia de qué objetos tienen que llamar y todo. El resto hay muchísimo código con el que se puede trabajar copiando y pegando. ¿Para qué pueden usar el Editor Avanzador? Bueno, cualquier cosa que requiera tocar cualquier parte. Recuerden que al final el modelo Tabular es un archivo JSON. Bien sea que se estén conectando a un archivo. O bien sea que se estén conectando a una base de datos en vivo. Al final, internamente tiene el mapa que es un archivo JSON y que puedes tocar todo ahí. Crear medidas, borrar medidas. duplicar columnas. Crear tablas. Cambiar particiones de Power Query. Esto que le estoy colocando allá, son cosas que yo he visto que han hecho otras personas. Por ejemplo, en la misma página de Tabular Editor, hay un apartado que dice Master Model Pattern. Entonces, el Master Model Pattern es que tú haces unas perspectivas y después, como las perspectivas no son de seguridad, sino que son de funcionalidad, igual te las puedes brincar y ver perspectivas que no son tuyas. O que no son las que crearon para ti. Entonces, tú puedes, con las perspectivas o partiendo de ellas, crear submodelos. O sea, con una rutina, tú vas recorriendo una perspectiva y vas copiando todos los elementos que están en esa perspectiva en otro modelo aparte. Entonces, si tienes cinco perspectivas, esta rutina en este scripting te crea cinco modelos distintos para que se los puedas asignar a diferentes usuarios. Crear descripciones automáticas de las medidas, por ejemplo, con su código DAX. Crear medidas desde un Excel, también lo puedes hacer. Y bueno, acá lo que quiero que aprendamos es cómo crear medidas de algunos elementos básicos y entender más o menos cómo funciona el scripting. Para que, bueno, ya ustedes puedan crear cosas nuevas si quieren, compartirla o simplemente utilizar estas cosas que ya de por sí a nivel, digamos, de entrada, que es lo que necesitamos como analista de pavolidad y ya les sirve, ¿no? No tienes que saber programar en C-Chart ni saber LinkedIn tampoco. Y los scripts se pueden guardar como Custonation. Para los que quieran ser expertos en esto, no es mi caso, pero el que quiera llegar a dominar el arte del scripting y hacer todo por código porque se puede, necesitas saberse echar a nivel intermedio aproximadamente. Necesitas aprender link queue bien. Conocer bien la estructura de modelos tabulares y el árbol tone. Esto deberíamos conocerlo todos los analistas de Power BI como nuestro paso a avanzados, digamos. Saber cómo funciona el tone grapper, lo que les coloqué por acá. Toda la librería, los métodos que tiene y todo eso, porque eso te permite inventar cosas cuando haga falta inventar, digamos, que no me ha pasado a mí, por ejemplo. No me han pedido, bueno, toma esta base de datos y ármame un cubo sin hacer nada. No es el caso. Y pues eso, ¿no? Y bueno, y practicar, practicar y practicar. ¿Tienes que ser experto? No. Necesitas saber un mínimo de programación que básicamente es lo que les mostré, el for each para recorrer cosas. Saber dónde estar los ejemplos, copiar, pegar y atar. Esta es la fórmula que yo uso y a mí me ha funcionado. Tienes el repositorio oficial de Tabular Editor, que es este, donde hay muchas fórmulas allí. Este señor que lo estoy siguiendo recientemente y ahora es uno de mis héroes de la comunidad. Él es un director de Microsoft que está en Israel y se dedica muchísimo a trabajar con modelos tabulares. Este es su blog. Tiene muchas cosas ahí de modelos tabulares, no solo de Tabular Editor. Y es el que escribió recientemente el juego de normas de buenas prácticas que ha estado circulando el último mes. Es muy, muy bueno lo que escribe y tiene muchos códigos. Yo uso muchos códigos de él para hacer cosas. Matt Allenton también ha escrito algunas cosas. Aquí les dejé el enlace. Y este es mi repositorio. Que tengo algunas funciones allí copiadas de ellos y otras que hice yo. Son pocas, pero bueno, la idea es que en español no hay otro repositorio de esto. Y bueno, empezar uno por allí colaborando entre todos. Entonces, vamos a comenzar a hacer algunas cosillas aquí. Vamos a abrir algún script. Vamos a crear. Vamos a hacer este. Lo ponemos acá. Vale. Lo tenemos. ¿Qué hace este script? Para las columnas que seleccionemos. Ok. Recuerden que este es el patrón que les coloque en el PowerPoint. Para las columnas que seleccionemos. Crea una medida. Ok. En la tabla donde esté la columna. Con esto que está aquí. Esto yo lo puedo llamar solo. Sin el var ni un measure. Pero si lo agregamos en el var. La función me devuelve una medida. Me devuelve la medida que creo. Y yo luego le puedo hacer cosas como está acá. ¿Ves? Aquí le estoy asignando el format de string. Y aquí le estoy asignando la descripción. Y aquí estoy escondiendo la columna original. Recuerden que C. Yo voy a ir haciendo un bucle. Que me vaya recorriendo todas las columnas que tengo. Que he seleccionado. Y van a estar entrando en la variable C. Como está acá. Ok. Después en la variable C. Fíjense que tengo el nombre de la columna. Ok. Y aquí el nombre completo. De. En DAX de esa columna. Con el. Con el referencial de la tabla. Entonces. Fíjense. Yo aquí estoy. Le estoy diciendo. Este. Admission. Si lo busco acá. En el ToneGrupper. Ad. Que tampoco tienen que saber buscar acá. Ni hacer esto. Lo estoy buscando para que lo vean nada más. Admission recibe. Una cadena con el nombre de la. De la medida. Una cadena con la expresión. Y vamos a ver si se amplía acá. Y una cadena con el display folder. Tres parámetros. Nombre de la medida. Expresión. Y display folder. Fíjense que está aquí en el. En el. En el. En el ToneGrupper. Dentro de la. Dentro del objeto table. Entonces. Yo acá le digo. Estoy en columna. ¿Verdad? Entonces aquí le digo. Que sé. La columna. La tabla a la que pertenece a esa columna. En la tabla donde está esa columna. Me crees. Una medida. Con este texto que está acá. ¿Cuál es el texto? Suma. Os. Voy a ponerle. Suma. E. El nombre de la columna. ¿Verdad? Luego. Como segundo parámetro. Le voy a pasar la expresión. Que quiero. El DAX. Digamos. Y lo estoy armando aquí. Dinámicamente. Esto. Esto es un DAX. De una línea. Pero puede ser. Un DAX. De 500 líneas. Eso no importa. Entonces. Le estoy diciendo. La suma de. Y el nombre del campo. Que también lo tengo disponible. Y luego. Le tengo que pasar el display folder. ¿En qué display folder lo quiero? En el mismo display folder. Folder. Donde está la columna. Termino acá. Estoy en un bucle. Vamos a suponer. Aquí le voy a poner. Ya como tengo suma de. Le voy a poner. Sumita. D. Entonces. Terminé de recorrer. Ok. Agarre. En cada recorrer. En cada columna voy. Creo la medida. A esa medida. Fíjense ahora. NewMeture. NewMeture es esto que está acá. Ok. Es la medida que estoy creando. La misma función. AdMeture me devuelve la referencia. Como un objeto. Entonces. A esa medida nueva. Punto. FormaString. La propiedad. FormaString. Que si me paro aquí. Tengo una propiedad que es FormaString. En todas las medidas. Ok. Aquí está. FormaString. Por eso es que tienen que ir. Aquí se llama FormaString en largo. Entonces tú tienes que ir. Al Tongrapper. Digo cuando vayas. A escribir. Códigos nuevos. Cosa que ni siquiera yo he tenido que hacer. Porque ya te copias el código que está por ahí. Pero el que quiera meterse a más. Fíjate. Aquí está. Aquí está el nombre del método. Entonces tienes una duda. Que quieres setear algo. Que no es el FormaString. Si no es otra cosa. Entonces te vienes al Tongrapper. A ver cómo se llama. Ok. FormaString. Que este FormaString seguramente está. Está en columnas. Está en métricas. Está en varias de las. Digamos de los objetos que tiene el. El Tongrapper. Entonces aquí le estoy asignando. Esta. Esta FormaString. Y aquí le estoy asignando una descripción. Directamente. Mira. Fíjate. Esta medida. Es la suma de la columna. Y otra vez. El nombre de la columna. Este que está acá. Y después. ¿Qué hago para terminar? Bueno. Escondo. La columna con la que estoy trabajando. La propiedad. IsHidden. La setebaTrue. ¿Por qué? Porque una buena práctica. Es que todos los campos de la tabla de hechos. Que son para sumar. No se utilicen directamente. Ni se vean. Sino que estén escondidos. Y se sumen a través de medidas. Es una buena práctica. No solo de Power BI. Sino del BI en general. Entonces. Fíjense. Vamos a probar este script. Como tal. Vamos a agregar acá. Tomamos aquí numeritos. Fíjense. Tres. Cuatro. Estos cuatro que están acá. Ok. Ejecutamos esto. Y vamos a ver si funciona. Y aquí está. A ver. Sumita de ChipDayKey. De ChipDayKey. Que está aquí. Fíjense. Si me voy a Sumita. Tengo la descripción que le coloqué. Mira. Esta medida es la suma. El FormatStream que le coloqué. Este que está acá. Este que está aquí. 0.00. Y la columna. Quedó escondida. ¿Ve? Bueno. Ya estaba escondida de hecho. Vamos a. Cargarnos esto. Me lo voy a cargar. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a agarrar. Todas estas. Vamos a hacerlas visibles. Ahora están visibles. Miren. Le voy a dar control Z. Acuérdense que el tabularito es compatible con control Z y control Y. Porque tomé una aquí que no era un número. Voy a tomar esta. 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 Estas tres. Que son números. Y esta. Lo voy a hacer visible. Aquí. Mala práctica. Agarro las cuatro. Vuelvo a correr este script. Aquí. Oh. Listo. Aquí están los cuatro. Fíjense. Me creo las cuatro. Y. Estas ocultas. Ahora. Las mando a Power BI. Acá. Voy a apagorear si están. Aquí están las sumitas. Aquí están las cuatro sumitas que quería. Vale. Dudas. Ahora los micrófonos si tienen dudas en este script. Por favor, Frank. No me vayas a preguntar. Me vayas a preguntar cómo construir un modelo de cero porque no sé. Eh. Ja 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 ja. No me. Mi. Mi. Básicamente. El. 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 Alan. El. 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 Y este otro señor que les mostré proba unas cosas interesantes. Mis skills no están en ese punto porque no los he necesitado. Yo copio y pego cosas y es lo que he querido transmitirles hoy a ustedes que lo puedan hacer también. Pero esto es infinito. O sea, esto de ponerse a estudiar esto me imagino que para hacer tú cosas desde cero cuando te haga falta primero para hacer cosas muy muy locas, digamos, muy raras. Si es algo de todo lo que no está hecho porque Daniel escribió bastante el que hizo todo la letra. Hay muchísimos, todos estos scripts están por ahí. Y el otro señor, ya les voy a mostrar otro script de él también escribió bastante. Entonces, con este script estamos, esta es la base para hacer muchas cosas. Este. ¿Estamos claros acá? ¿Tienen alguna duda? ¿O alguien quiere comentar algo? ¿O alguien le puede servir esto en su día a día? ¿Después? ¿O alguien me habla para no sentirme solo? Vale. Vamos a ir a la siguiente entonces. Ya tenemos esta rutina. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo puedo agarrar acá y aquí salvo esto como custom action. Lo voy a dar a salvar. Me aparece esto. Y ahora yo puedo salvar esto como un custom action. Y le digo que esto es crear sumitas. El nombre que yo quiera. Y aquí le digo a qué tipo de elementos del árbol aplica. En este caso, aplica para columna. Porque esto no tiene sentido hacerlo con medidas, digamos. Aplicar es para columnas nada más. Lo marco acá. Por ejemplo, si fuera a formatear los DAX, me puedo aplicar a medidas y a columnas calculadas, por decirte algo. Pero en este caso, solo me aplica a columna. Aquí le coloco este custom P. Sumitas. ¿Verdad? En custom action lo salvo como custom action. Ya está salvado. Entonces ahora, si lo vamos a cargarnos la sumita. Chao sumita. Cargarnos aquí. A borrer. Guardo el Power BI. Yo le puedo dar aquí a las cuatro. Perdón. A las tres. Y a este. Clic derecho. Custom action. Crear sumitas. El que acabo de crear. Y listo. Ya está creado y me quedo guardado en mi librería. Esa librería de custom action la consiguen dentro del archivo de su usuario. Les busco. Acá. En su instalación de Tabular Editor. En AppDataLocal Tabular Editor. Aquí están. Entonces se las puedes enviar a alguien. O si cambias de computador. ¿Ves? Estas son las customations. Entonces por ahí las puedes exportar. Etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Aquí? No. Este es para guardar el archivito. Este texto en Sichar. Un archivo de Sichar. Sí. No. Te sirve también porque se supone que lo quieres tener guardado para que no tengas que agarrar esto y llevártelo un blog de notas lo guardas aquí directamente. Mucho mejor. Y aquí también puedes abrir un archivo que exista. O sea, para que tengas tus scripts guardados. Pero como custom action quedan dentro del Tabular Editor para que los uses. Y fíjate que si yo me paro aquí en una medida no me muestra sumita. Mira. ¿Por qué no me muestra sumita? Porque yo le dije que ese custom action era solamente para columnas. ¿Ves? Aquí me muestra otro. Entonces, si quieres modificar un custom action voy a borrar esto de acá. Si quieres. Perdón. Una consulta. Sí. Por lo que entiendo se te queda grabado en Tabular Editor para cualquier modelo que abras. Es un custom. Para cualquier modelo que abras te quedan. Los custom action son universales para tu Tabular Editor. Vale. Para tu usuario. Vale. Para tu usuario. Por eso te digo si abro como está aquí tú sabes que tú puedes entrar al Tabular Editor y cuando lo instalas te dice si lo quieres para tu usuario o para otro. Entonces, esta es la carpeta de tu usuario. Entonces, estas son tus customations. Si lo abrió otra persona esta carpeta va a ser otra y seguramente tenga otros customations que es raro que hayan carpetas de máquinas así compartidas por varias personas. Eso casi nunca pasa. Pero, por ejemplo, un Tabular Editor de una máquina remota del que es consultor entonces y se meten con seres distintos capaz tu compañero grabó customations y tú no las ves. Entonces, con este archivito se las pueden se las pueden ir intercambiando. Inclusive esto se puede someter a un GitHub por ejemplo y tener control de versiones para que se puedan bajar el último todo y ponerlo aquí en la carpetica y todo eso. Bueno, perfecto, gracias. Por favor, por nada. Ajá, entonces, ya saben que aquí se ejecuta el script y este hecha para atrás los cambios si algo te falló. Si quiero modificar un custom action lo abro aquí. Fíjense que aquí tutoriales también, ¿ok? Si se les olvida algo. Aquí tienen algunos tutor pocos. Por ejemplo, hacer un look a través de todas las columnas. Este. Tienen cuatro o cinco tutorialcitos allí. Hacer uno en la tabla. Este, por ejemplo. Ajá. Si quieren modificar un custom action lo seleccionan acá. Por ejemplo, crear sumitas. Lo volví a abrir. Ahora de sumitas le quiero poner sumitas. ¿Ok? Y lo guardo con el mismo nombre. Crear sumitas. Mira, aquí te dice dónde están guardadas por si se les olvida. Dónde están guardadas la... O si le quiero cambiar aquí a qué elementos aplica, pues le doy otra vez más y lo guardo con el mismo nombre. Este custom. Crea sumitas. Poner aquí este custom. Action. Crea sumitas. Y ya está listo. Ya lo modifique. Ahora ya no se llaman sumitas, sino sumitas. Poner aquí este. Custom action. Crear sumitas. Ahí está. Ahora son sumitas. Esto me parece a mí, desde mi punto de vista, me dio un poquito engorroso porque me gustaría más que hubiera que este abrir fuera por abrir el custom action, pero es así como les comento. Lo abren aquí, se abre el texto y luego le dan acá y lo guardan con el mismo nombre. Aquí en la... Si le... Crear sumitas tres, ya te lo... Ya es distinto que te está guardando, ¿no? Entonces, vamos a ir a la siguiente. Vamos a buscar otra. Vamos a... Hacer uno que opere sobre medidas. Vamos a hacer este que está aquí. Vale. Este está sencillito. Tengo medidas. Tengo medidas y necesito colocarlas... Siempre nos pasa que tenemos las medidas y cuando no tiene valor sale en blanco. El usuario me pide que quiere que muestren cero. Yo peleo con el usuario y lo convenzo de que el cero es malo para el rendimiento si lo usas, por ejemplo, en una matriz. Me dice, bueno, está bien, pero por lo menos que salgan algunos gráficos y en las tarjetas. Entonces, tengo que crear las medidas, las famosas medidas estas, solo para mostrar en Cards que son las propias medidas pero usando cuáles o escribiéndole más cero. Y tengo 600 medidas creadas y necesito hacer eso de manera dinámica. aquí tengo este script que ya seguramente viendo el otro ya entienden esto. Aquí, de acuerdo a las medidas que seleccioné, a la... ¿Cómo se llama? En medida, colócale el nombre de la medida y luego agrega una medida nueva en esa tabla que tenga el nombre de la medida más ForCard. El título va a ser, si la medida se llama Suma, esto va a ser Suma ForCard. Y en la expresión, quiero que sea cuál es de la medida más el cero que es el, si no consiguen nada, recuerden que cuál es evaluando y en el primer no null es el que muestra y si no muestra cero. ¿Y en qué Display Folder quiero que lo coloque? En el Display Folder ¿cuál es? ¿Cuál es? Vamos a ver si esto funciona. Escojo aquí todas estas medidas y le doy acá. No existe tabla en la conexión, entonces aquí en tabla ¿dónde quiero que las cree? Las quiero en Save también. ¿Eh? ¿Te acuerdas lo que yo les decía de que cada objeto tenía internamente una colección por definición en el, tanto en el modelo como en el tabular editor? Entonces tú aquí tienes el árbol Tom. Tú aquí tienes el árbol Tom. Fíjate que tú aquí tienes la propiedad modelo que es realmente donde comienza el modelo tabular es para acá abajo. De acá para arriba esto es compartido entre tabular y multidimensional. Una cosa, Fran, Fran López, que me estabas preguntando la semana pasada, me estabas preguntando la semana pasada la diferencia acá y quería ilustrarte lo mejor entre, disculpen que me salte del tema, pero esto es útil para todos por algo que les voy a comentar. Me estabas preguntando la diferencia entre aquí en la tabla entre Hierarchy y Attribute Hierarchy. Entonces fíjate la estructura que tiene, fíjate que Attribute Hierarchy es hijo de Column. Es decir, que una columna tiene N Attribute Hierarchy y aquí Hierarchy es hijo de tabla. ¿Qué es lo que pasa? Si tú ves una jerarquía de las que nosotros usamos acá, vamos a ver, creo que Day tiene una aquí. Esta jerarquía, ¿verdad? ¿La ves, no? Esta jerarquía es hija de la tabla Day. Entonces, si vamos acá, esta jerarquía, la que acabas de ver, la jerarquía de atributos es hija de Table. Entonces, ¿por qué estas atributos y jerarquías están dentro de Column? Te comento rápidamente. en MDX, que es el lenguaje que fue antes de DAX, ¿no? No sé si trabajaste con MDX en algún momento, si alguien aquí lo ha trabajado. Las consultas eran parecidas a esta, ¿verdad? Fíjate que tú aquí tienes una dimensión calendario, tiempo, punto calendario, punto ayer, punto 2014. Directamente el dato. Entonces, la misma columna adentro tiene como una cantidad de ordenaciones jerárquicas para, justamente, para favorecer eso dentro del modelo, ¿no? Ya las deja como preestablecidas para que cuando tú consultes ya el dato está armado, ¿eh? O este que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Una misma columna, si por ejemplo tiene muchas combinaciones de valores distintos de esa jerarquía, puede ser muy grande. En Power BI, eso, eso sigue estando de esa manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Excel, cuando consulta Power BI o un modelo tabular que tú haces una tabla pivot, él no le lanza DAX, sino que le lanza MDX y son de esta forma. Algunas funciones de DAX también utilizan este atributo jerarquí, como por ejemplo Tritas utiliza ese atributo de jerarquía. El mismo de MDX, el viejo. Pero, ¿qué pasa también? Que eso, esas jerarquías consumen muchísimo espacio en el modelo y el hecho de que sean necesarias o no es muy relativo a lo que tú estés haciendo. Por ejemplo, si tu modelo no lo va a consultar nadie con Excel, te puedes cargar esas jerarquías. ¿Y dónde te las cargas? Acá, en cada columna, en esto que está acá, esto que dice aquí, cada columna tú le colocas si está disponible en MDX. Cuando tú le colocas aquí falso a esto, ya el modelo no guarda esas jerarquías pero tampoco es consultable por MDX. Entonces, ya Excel no lo puede consultar y algunas funciones de DAX, no de las más nuevas, sino Legacy, también lo utilizan. Entonces, tú, si no estás seguro, lo que tú puedes hacer, por ejemplo, es, esto es también el caso de modelos gigantes donde ya no hay oportuno de optimizar, esta es una forma de optimizar. De hecho, en los Best Practices una de las cosas que evalúan, si no me equivoco, es esto, que lo tengas apagado. Tú, por ejemplo, lo puedes apagar porque esto por defecto está prendido en todos los campos, por ejemplo, aquí en Uniprise y en Uniprise yo no lo necesito porque eso conceptualmente no es una dimensión, es un dato de hecho, es un número. Entonces, tú, por ejemplo, en estos datos tú puedes apagar el Available MDX y el modelo te queda mucho más pequeño porque no puedes actualizar toda esa jerarquía. ¿Me explico? ¿Me explico? Ah, sí, sí se puede decir, es facilito, de hecho, pero, pero no te recomiendo hacerlo por lo que te digo porque hay funciones que que dependen de ese, investiga primero y en el caso que sí pueda, entonces lo haces con algo así como lo que hicimos ahora y simplemente esto es una propiedad. Si lo buscamos acá en el Tongrapper, mira, si lo buscamos aquí en el Tongrapper, capaz lo encontramos, MDX, ¿eh? Aquí está, mira, ¿eh? Es más, aquí por, por, por hacerlo, no sé si me salga, vamos a probarlo y vamos a hacerlo acá, fíjate, intentarlo, ¿por qué no? selecte. . column, colocarle aquí, m. m. . vamos a buscar aquí la propiedad, copiar, vamos a ver si sale, voy a seleccionar estos tres, si no sale, seguimos, aquí falta punto y coma, mira, ahí corrió, aquí está, falso, falso y falso, ahí está, vale, vale, vamos a, vamos a, ¿dónde estábamos? ah, estábamos en el de cards, entonces, aquí dijimos que tomábamos todas las medidas seleccionadas y creábamos una copia de la medida en la misma tabla que se llama el nombre for card y el código es el cual es de la medida y en la carpeta cual es, entonces, cerramos acá, seleccionamos acá todas estas y aquí está, mira, tenemos la carpeta cual es y aquí están todas, ¿eh? vamos a ver ah, perfecto, listo, suma este nombre for card, aquí está, ¿ves? el nombre de la medida for card que le estamos pegando este texto aquí fuerte y el texto, vamos a ver si está bien el código DAX vamos, recuerden que este, el avance escrito recuerden que no es el mismo editor que el de DAX, el de DAX es este, aquí está, ¿ve? ¿cuál es? ahí está, para todo y listo, ya me creé y si tengo 500 medidas me creo las 500 medidas en un segundo y ya, lo mando a Power BI y listo, sigamos, dudas en este, aquí están, están más o menos claros de cómo funciona porque esto es lo que van a usar a ustedes en el día a día y que les va a ser útil, esta, la anterior, que también es súper útil cuando crean un modelo de acero, agarrar todos los campos numéricos, crear métricas y esconderlo, esas son las cosas que realmente les van a servir diariamente, entonces, ¿hasta acá alguna duda? vale, si no hay duda, eh, ¿ya se sentirían capaces mañana de ir y agarrar un esquisito de esto y hacer algo en sus proyectos? no me respondo, vamos a, vamos a seguir, vamos a ver, vamos con la siguiente, vamos a tomar acá, ahora vamos a hacer creación de métricas de tiempo, vamos a tomar acá, vamos a guardar este como en custom action por no dejar, este le vamos a poner, crear, cards, y le vamos a poner que esta aplica en medidas, esto hay que hacerlo bien porque si no capaz damos un código en columna, disponible para columnas y en las columnas el código no sirve, por ejemplo, este código para columnas no sirve porque la columna tiene que estar toda cualificada, tiene que tener el nombre de la tabla primero y este tiene el nombre de la medida nada más, entonces hay que seleccionar bien el elemento donde vamos a guardar, crear cards, y este le ponemos que este crea cards, listo, guardamos y ya fue, ahora, siguiendo acá, ya tenemos el custom, fíjense que ya guardamos el custom action y ya no estoy en el mismo custom action, ya, si lo quiero volver a guardar, no tengo como un botón guardar, este guardar lo que hace es guardar un script, tengo que volverle a dar aquí y volver a colocar el nombre, o sea, si el mismo nombre lo sobrescribe y si no va a escribir otro, o sea, pero lo guardé y no me quedó como un enlace, ahora vamos a trabajar con este, vamos a crear este que está acá, este dice, fíjense, para todas las medidas seleccionadas, agrega una medida que se llame el mismo nombre de la medida que seleccioné con YTD al final y el código que sea total year today más el nombre completo de la medida que seleccioné y el campo de mi tabla calendario, digamos, y metelo en el mismo display folder, ok, vamos a agarrar acá todas estas, aquí yo también le puedo haber puesto directamente, aquí le estoy diciendo que lo ponga donde esté el original, pero aquí le puedo haber puesto simplemente, fíjense, year today y ya, colócalo en year today y listo, y escojo estas nuevamente que están acá, y ejecuto esto aquí, y aquí está year today, igual, aquí también le puedo haber puesto year today, year today, real, para que me hiciera dos niveles, me voy a cargar la carpeta y todo, mire, igual, mire, aquí están, me voy a cargar la carpeta y vamos a borrarla otra vez, vuelvo a seleccionar acá, y aquí me creo, aquí no lo entiende, aquí no me entiende el slash, me lo entendió como un, como un, ¿cómo se llama?, como un escape del barra R, voy a borrar esto aquí, vamos a ver si si lo agarra, aquí no me lo agarra, para ver si es el barra R que es un carácter de escape, vale, eal, así, ok, seguramente de alguna manera que yo lo pueda hacer directamente la ruta como cuando lo hacemos normalmente acá, pero aquí en el script, tengo que buscar la manera de ponerlo automáticamente, pero después lo veremos, vamos a ver aquí un momento, claro, quería que hiciera esto, seguramente se puede, vamos a hacer algo, ytd, más, vamos a ver si así lo hace, perdón, es que estoy haciendo pruebas con ustedes ahí, pero es que esto me llama la atención, delete, si no lo pruebo ahora, no lo voy a probar nunca, vamos a ver, lo vuelvo a hacer acá, ah, lo vuelvo a agarrar igualito, no, vuelvo a agarrar aquí, no, no lo quiero agarrar, bueno, no importa, vamos a seguir porque si no, no nos da el tiempo, pero me quedé con la curiosidad de cómo hacer para que meta de una vez en la carpeta con el arbolito, no importa, vamos a ver acá cómo estaba, vamos a elegir cómo estaba anteriormente, m.display folder, este que está acá, eso es, ahora me los creo en el mismo display folder donde está la medida base, estoy diciendo aquí que me los cree en el mismo display folder donde está la carpeta, listo, vamos a guardarlo en el Power BI y ya fue, entonces, aquí ya tengo mis medidas de tiempo, directamente, si voy aquí la expressionator, fíjense, esta que está acá, ya está listo, me los creo automáticamente, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a guardar este como un custom action, que aquí sí lo puedo guardar, como por ejemplo, fíjense lo que dice acá arriba, usaba que es lachos para crear subcarpeto, entonces, aquí le puedo decir, el time intelligence, ytd, ytd, así, ytd, me creo este custom action, le digo que aplica a medidas, y ya fue, fíjate, si me voy aquí, ahora miren lo que hizo, custom action, y me creo un grupo nuevo, ve, time intelligence, year today, ahora vamos a crear otro que sea el mismo, pero con month today, le digo acá, le digo, le digo aquí lo mismo, perfecto, lo vuelvo a guardar, totalmtd, vamos a guardarlo aquí con el texto que es, aquí le coloco totalmtd, lo ejecuto, para probarlo, ahora lo voy a guardar aquí, tengo preabierto esto que estaba, y aquí le pongo totalmtd, y aquí le pongo mtd, aplica igualmente solo a medidas, le doy a aceptar, y fíjense si le doy acá, ahora tengo year today y month today, entonces ahora viene lo interesante que yo puedo, en un custom action, llamar otro custom action, así como está acá, este que está aquí, entonces yo puedo, en este custom action, le digo, como fue que yo los llamé, a este los llamé, ajá, time intelligence mtd, entonces yo aquí le puedo decir que, llame esto, y aquí que me llame esto, ahí está, tengo los dos, ytd, mtd, y ahora hice, un custom action, que llame, n custom action aquí, todos los que yo quiera, y este lo voy a guardar como, time intelligence, ytd, y mtd, así, porque este llama dos internamente, ytd, y, mtd, perfecto, lo guardo, está guardado, ahora vamos a, cargarnos todas estas, vamos a buscar aquí, ytd, en el buscador, ytd, las tengo todas, me las voy a cargar, cargadas, ya las borré, ahora, este custom action, ya lo guardé, y, hay una que no me está mostrando, ah, porque no están guardadas, debe ser, ya va, year to day, a ver si lo muestro, si, 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 el que, ajá, efectivamente, 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 ya lo voy a, ya lo voy a cambiar, déjame, muchas gracias, ya lo cambio, este mtd, y, ytd, así, vale, vamos a guardarlo nuevamente, recuerden, abro con el más, y lo guardo de nuevo, y, ahora, vamos a probar, vamos a probar acá, vamos a cargarnos esto también, vamos a copiar todas estas, Time Intelligence, y aquí está, ve, este que agrupa los otros dos, ahí está, se me creó todos los ytd, y todos los mtd, lo que yo le dije, porque ahora este, este custom action, que es este que está aquí, este, tiene adentro llamadas a este y a este, lo quiero arreglar, lo vuelvo, lo borré, lo que, lo que me acabas de decir, estaba mal, lo vuelvo, entonces, agarro acá, lo abro, custom action, lo abro aquí, y aquí le modifico lo que quiera, entonces, yo puedo tener custom action, como yo quiera, agrupados, para hacer varias cosas, igualmente, yo también puedo, por ejemplo, en el caso del Time Intelligence, ese, yo tengo aquí uno también, este también está en la, en la carpeta de scripts, que este los crea todos al mismo tiempo, si quisiera hacerlo de esta manera, agarre aquí, a este le puedo decir cómo se llama mi tabla de calendario, en el anterior también, ojo, que no estaba en el script, si vemos el script acá, ninguno de estos, vamos a abrirlo, fíjate yo, déjame pegar aquí, mira, propio esta parte, day column, y yo aquí, borro esto, vamos a abrir otra vez, custom action, mtd, fíjate que aquí dice day day, a fueguito, clavado ahí, yo puedo hacer esto aquí también, decirle que day column es day date, y aquí le puedo decir, mira, esto, as, y aquí le colocamos, day column, es lo que dice arriba, listo, no sé si corre, pero por ahí van, vamos a hacerlo aquí con esta nada más, ahí está, igualito sin problema, vamos a ver rápidamente acá, con este por ejemplo, podemos crear de un solo golpe, todas las métricas de inteligencia de tiempo, o todas las, puedes agregar cuantas quieras, mira, year today, preview year, year over year, todas las normalitas que uno utiliza, se agarras acá, vamos a borrar otra vez, todo, todos los mtd, chau, chau, y todas estas, chau, eso es, y aquí, te dejo, tenemos estas acá, y estas nos las cargamos también, chau, y listo, vale, entonces ahora, este screen nos genera todas las intereses de tiempo de una columna, por ejemplo de esta, lo ejecutamos, aquí están todas, las que dicen 1 es porque ya existían, y no va a dejar de crearlas, simplemente las crea con otro, con otro nombre, este lo puedo guardar acá, como, time intelligent, todas juntas, aplicar sobre medida, luego me voy aquí, por ejemplo en esta, time intelligent, todas juntas, ahí me he creado todas juntas, directamente, si agarro varias, todas juntas, muchas métricas ahí creadas rápidamente, ya tengo mi customación guardado, que lo puedo exportar y todo eso, vale, vamos a seguir acá, este, este, este que está acá, recuerden que les comentaba, cuando estamos viendo ahora los grupos calculados, un minuto, ya, para sacarlo acá, esto es, un minuto que ahora, ok, aquí les estaba comentando, de este esquema, que se utilizaba ante los grupos calculados, donde tenía la tablita de medidas, la de variaciones, y luego con un selector dinámico, podíamos hacer este tipo de cosas, y que eso, el trabajo tenía que hacerlo uno mismo, no, les comenté que estaba, esta métrica que estaba por aquí, que la hacías tú, el del análisis que lo hacías tú también, ok, este que está acá, entonces, con este script, se puede hacer algo parecido, vamos a guardar todas esas métricas, allá en el, en el Power BI, pero lo hace directamente el, el, el motor, no, no lo haces tú, entonces, vamos a darle un ojito a esto, fíjate, en una variable le meto el nombre del, del selector de medidas que quiero, el nombre de la columna que le quiero colocar, el nombre que va a tener la medida de medidas dinámicas, el nombre del selector de medidas, donde quiero que caiga, si no escogen ninguna medida, un conjunto de parámetros que lo puedes cambiar, no, después acá, lo que hago es ver si existe o no la tabla, en estos, en esto, en esta, en estas comprobaciones que están acá, buscarle, si no existe, crearla, genero los daxes aquí, y después lo que hago es que la creo, vamos a ver, cómo nos funciona esto, vamos a marcar acá, todas estas métricas, y aquí aparentemente ya está creado, fíjate, lo ejecuté, vamos a guardarlo, mira, aquí está la tabla creada, selector de medidas, aquí está la medida dinámica, lo guardo en el modelo, lo único que hice fue ponerle el nombre que quería de esta tabla, y de esta medida, escogí unas medidas, y vamos a ver que hizo él, es este, actualizar ahora, vale, entonces, que quedó aquí, aquí en selector de medidas, fíjense, automáticamente, y ese es el que está disponible, miren, todas las medidas que seleccioné, me quedaron aquí, en este dax, donde luego lo puedo seleccionar en un, slicer, por ejemplo, y hacer el cálculo que ya vieron dinámico, coloco acá, aquí está, aquí medida, dynamic measure, eso es, aquí están todos, un nuevo archivo, aquí tengo algún filtro, ah, el filtro está acá, vale, entonces, aquí quedó, directamente esto con lo que acabo de crear, puedo colocar una tarjeta, coloco la medida aquí, y esto me responde, ahora es una medida dinámica, y aquí tengo la lógica, está hecha acá, para llamar la medida que yo le estoy diciendo, todo automático, con esto que está acá, todo este código que está acá, es por si la, por si la tabla existe, no la borre, sino que le agregue una, le agregue lo nuevo, etcétera, etcétera, pero bueno, este es un código muy bueno, para sentarse un poquito más complejo, para sentarse a entenderlo, y hacer cosas a partir de él, ok, este también está disponible, en el, acá, o casi todo lo que le he mostrado, están disponibles acá, fíjate, este, este que está aquí, ya está, 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 claro, aquí no está, bueno, yo después se lo paso directamente, para que lo tengan, después les paso el correo a todos, todo esto del clic que vimos hoy, este no me acuerdo de dónde lo saqué, otra cosa que podemos hacer acá, fíjense aquí rápidamente, vamos a copiar esta de aquí, que esta me gusta mucho, yo puedo tomar aquí, fíjense este, este lo que hace es, eh, sacar, sacar toda el, la métrica DAX, para poder ver el contexto de filtro de cualquier columna, de una tabla, ok, aquí define un texto, que sería el, el texto de la, esto, esto, imagínense que esto lo pueden utilizar, si quieren crear una medida muy grande, entonces, en vez de estar concatenando cositas, como vieron ahorita que hice yo con el, con las que vengo haciendo, crean el bloque de la medida así, y después con la función format, esta que está acá, le pueden como inyectar, format recibe una, una, un texto, así, y fíjense que tiene estos marcadores, tipo, raya C, llave 0, llave 1, llave 2, para que tú le pases aquí, formatos de texto, porque por ejemplo, una medida, por lo general, tú le vas a pasar el nombre de la tabla, un texto para la medida, etcétera, entonces, en este de acá, que es lo que hace, yo escojo una tabla, por ejemplo, sales, verdad, ejecuto acá, y que fue lo que hizo, me creó una medida, lo que se llama una medida de un filter, para yo poder poner en Power BI, y ver qué filtros están afectando esa tabla, no, entonces, aquí está, veis, de un filter, fíjense esta medida como es, esta es una medida gigantesca, porque toca todos los campos de la tabla, veis, y yo lo puedo hacer para varias tablas en la misma medida, si yo quiero, por ejemplo, en este caso, no sé, me interesa ver el contexto de filtro de, eh, de 6 nada más, pero puedo haberlas tomado todas, fíjense, tengo cuántas líneas de DAX, tengo 500 líneas de DAX, vamos a guardarla, y si la ponemos aquí, vamos a hacer también el de un filter de, por ejemplo, de product, ok, es más, aquí vamos a agarrar esta, y vamos a decirle crear, un filter, y esta serviría para, tablas, leo, dun, filters, ok, esta serviría para tabla, vamos aquí a producto, costante, yo crear, mira lo escribí más, crear dun filter no importa, ahí la creé, aquí está el dun filter, guardo aquí, me voy para acá, y acá, yo puedo tomar aquí, vamos a poner aquí, color, el color del producto, y vamos a colocar aquí mi medida dun filter, dun, es esta, lo ve, producto color red, esto es lo que se llama una medida dun filter, que demuestra los filtros a los que está expuesto una o varias tablas, si le coloco aquí otro campo del producto, por ejemplo en la categoría, le pongo aquí, ven, aquí está, que contexto tiene la tabla, esto también lo puedo sacar yo, esto bueno, aquí por script me gusta bastante, pero también lo puedes hacer aquí en DAX Studio, esto si se los muestro muy rapidito, en DAX Studio puedes darle clic derecho en la medida, y le das aquí mismo, definir dun filter, te da exactamente lo mismo que el tabla editor, porque lo hicieron, el de tabla editor lo hicieron copiándose este, o le dices de todas las tablas, dun filter de todas las tablas, y te da, vamos a ver qué tamaño tiene este, 642, entonces, por ahí tiene otra utilidad que a mí me gusta, esta medida la puedes meter dentro de una tabla, por ejemplo, voy a poner acá, lo pones aquí, pones una tabla aquí, y pones la medida aquí del dun filter, y te muestro el contexto de filtro donde estás, o sea, aquí todo el contexto de filtro es la tabla, no solo el campo, entonces estoy aquí en bikes, pero está seleccionado silver también, entonces te sirve para depurar, para depurar métricas en DAX, etcétera, etcétera, que es lo malo, que es estática, si le agregas otro campo a la tabla, o le quitas, tienes que ir y volver a generar en la medida de un filter, pero bueno, esa es una ventaja que tiene el tabular editor, que yo simplemente me vengo aquí, tengo el customation y lo vuelvo a ejecutar, y que me pise la otra, en cambio en el DAX Studio tengo que generarla, después llevármela, el DAX Studio no toca el modelo, sino que me da el código, después me lo tengo que llevar a Power BI, y va aquí mismo para ejecutarla y todo eso, en cambio de aquí lo hago directamente, esta si la consiguen en el repositorio oficial de Daniel Otiquiero, entonces, vamos a seguir, luego de que salió tabular editor, y este tema que empezó a ser bastante sonado, el scripting, todo eso, en una de las versiones nuevas, le agregaron la capacidad de trabajar con datos, ¿ok? Entonces, ahora yo puedo tomar, hacer una lectura de los datos que están en el modelo, y en función a eso, construir una modelo, una, una, cualquier estructura de forma más dinámica todavía, ¿no? Acá, tengo un ejemplito, por ejemplo este, vamos a trabajar con este, este que está aquí, entonces, fíjense, acá por ejemplo, define un query, este query que está acá, vamos a ver qué me da esto, si lo ejecutamos en DAX Studio, va, si lo ejecutamos aquí, fíjense, esto me devuelve, esto, una lista de colores, estoy diciendo, dame, dame los diferentes valores del color del producto, pero que no estén en blanco, por si hay productos en blanco, no me los de, entonces me da estos colores, ¿no? esto que está acá, después, ¿qué hago? vuelvo al script, tengo ese query, entonces, ahora le voy a decir que, por cada una, por cada medida seleccionada, por cada medida que yo seleccione acá, esto ya lo conocen, coloca en la variable medida, el nombre de la medida, y después, este using, esto es algo también, netamente de C-Char, le estoy diciendo, esto, copiar y pegar, directamente, o sea, tienes el query, que trajiste del query, fíjense que ese query trae, una sola columna, pero puede traer 10, si quieren hacer cosas dinámicas, con 10 valores, y lo que hacen es cambiar aquí, este get value del reader, que el reader está acá, por del 0 hasta el 9, el campo que ustedes quieran, aquí le estoy diciendo, que por cada medida, me hagan lo siguiente, mientras haya valores, es decir, medida por medida, que yo seleccione, que yo creo que ya ni siquiera, aquí tengo, aquí tengo mis medidas, medida, medida por medida, que yo seleccione, va a ir, valor por valor, aquí, fíjense que estamos en dos ciclos, el de las medidas primero, y luego este, del reader, valor por valor, que me retornó la consulta, va a meter una variable, el color que estoy recorriendo, digamos, la primera columna, de la consulta, que estoy recorriendo, esa consulta, solo tiene un valor, que es el color, puede tener más, y yo puedo llenar, más variables acá, entonces, aquí en mi color, meto el color, luego, creo, el nombre de una medida, como el nombre de la medida original, fíjense, medida, y aquí está medida como variable, asignada, con el nombre de la medida, que estoy recorriendo acá arriba, entonces, al nombre de la medida nueva, va a ser el nombre original, más un espacio, más el color, o sea, cuando, cuando recorre aquí, vamos a suponer, que marque estas tres, entonces, va a iterar las tres, y en cada iteración, se va a meter en, en esta tabla, en esta que está aquí, entonces, en la primera iteración, va a tomar la primera medida, que es esta, suma de extended amount, va a entrar acá, en black, y que va a hacer ahí, estoy en dos iteración, una es esta, y otra es esta, un doble, doble bucle, entonces, entró, a mi color, le asigno black, al nombre de la medida, le asigno, suma de extended amount, black, a la expresión, de la medida, le digo, calculate, suma de extended amount, donde, el product color, sea igual a black, ok, porque necesito, que la medida, realmente funcione, luego, cómo se va a llamar, el display folder, bueno, medida, verdad, o sea, por ejemplo, suma de extended amount, de colores, y por último, tengo todos, los tres, los tres campos, que necesito, para la, para llamar a add mission, entonces, dentro de la tabla 6, agrégame una medida, que sea, el nombre, la medida, que te coloque, la expresión, y el folder, entonces, va a crear, para la primera, 10, para la primera, 10 medidas, pues son 10 colores, va a crear 30 medidas, y la va a meter, dentro de ese, dentro de esa carpeta, que se va a llamar, suma extend amount, de colores, suma extend amount, de colores, y extend amount, de colores, pero el nombre, es el que ustedes quieran, y eso lo configuran, lo, lo cambian con código, copiando y pegando esto, y haciendo unos ajustes, hacen lo que sea, o sea, hacen cualquier query DAX, usan los datos aquí, simplemente cambiando esto, y después, lo que tienen que aprender, es a concatenar variables, más nada, por eso yo decía, cuando presenté esto, en el evento de Telegram, que esto es, la habilidad que hace falta, es copiar y pegar, y un poquito de lógica, que todos los que estamos acá, la tenemos, vamos a, tengo tres, seleccionados, vamos a ver si esto corre, se esperaba, punto y coma, vamos a ver, me dijo que se esperaba, punto y coma, vamos a ver dónde, ahí lo creo, no se porque me voy a error, la primera vez, aquí está, entonces, suma extend amount, de colores, esta, suma, de extend amount, MTD de colores, esta, y PEY de colores, entonces, cuando la abro, suma extend amount, black, vamos a verla, black, vamos a ver la expresión, aquí está, la misma medida, para black, la misma para blue, para grey, para multi, bla, 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 igual, en el script pueden colocar también, el format de string si quieren, que venga el format de string, de la medida original, etcétera, etcétera, todo lo que le quieran hacer, pero, pero la lógica es esta, entonces, silver, silver, bla, 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 aquí abrimos, aquí abrimos la otra, igual, la otra medida, esto, esto a mí me fue muy, muy, esta medida de hecho, eh, me enorgullece decir que no la hice yo, sino que yo le compartí a un chico del grupo, eh, mi, mi repositorio, donde tenía una sencillita, y, y, y el chico la, el chico creó esa para él, yo la cambié, no, obviamente para que funcione aquí con, con contoso, pero el chico la creó, y después me dio for al, al repositorio, y ahí lo tengo, mira, les muestro, oh, entonces ya la idea es que se haga alguna comunidad, fíjense, aquí, ahí está, repositorio, así que bueno, si hacen alguna, mira, al chico yo le compartí esta, y él, cuál fue la que creó él, esta, aquí está, ves, él creó esta, y me hizo, le hizo, me hizo fork, yo le dije que hiciera fork, para que apareciera como colaborador, y esta es la que estamos usando ahora, yo, a mí, esta misma técnica me salvó, en un proyecto, donde tenía que hacer, por la propia naturaleza del proyecto, donde me pedía hacer una sábana, o sea, una tabla grandísima, con muchas métricas distintas, y las métricas eran, digamos, 60 métricas, variación de la misma, con un filtro, y no había otra forma de hacerlo, porque como lo estaban pidiendo, pues tenía que ser así, y con este script, o con estos scripts, fue que pude, salvar eso rápido, si no hubiera estado, no sé, tres días haciendo, copiando y pegando cosas, para, para hacer métricas, ¿no? Entonces, bueno, aquí están, esta técnica, creo que es la, para mí, es la más útil de todas, o sea, mezclar temas de datos, con temas de, de la creación dinámica de medidas, por ejemplo, puedes exportarte, o puedes tener, eh, los nombres de las medidas, están en un Excel, generarte, consumirte el Excel acá, meterlo en un modelo tabular, por ejemplo, en una tabla, porque el tabular editor, también permite consumir, como esto es e-chart, también puedes consumir archivos de texto y todo, pero también puedes meter, la definición en una tabla de un modelo tabular, así la consumes directamente acá, y te copias métricas de un archivo a otro, si no puedes hacerlo, copiando y pegando, como les mostré primero, ¿no? Por ejemplo, las métricas a nivel de reporte, cuando tiene un reporte en Live Connection, con un Power BI Dataset, las métricas a nivel de reporte, no las puedes copiar y pegar, no están en ninguna parte, están dentro del informe como tal, entonces tú las puedes exportar, eh, rompiendo el archivo donde están, el PBIX, o el PBIT donde estén, los rompes, lo vas abriendo, y las sacas de ahí, las puedes exportar, y después te las puedes consumir, con una técnica de estas, las metes en una tablita en tu modelo, y simplemente aquí, en vez de leer una tabla de, de productos, o lo que sea, lees la tabla donde están las métricas, que tendrá igual, dos o tres valores, o sea, el nombre de la métrica, la definición, y la carpeta, entonces, simplemente lees esa tabla, aquí en el Evaluay, que puede ser cualquier consulta, puede ser un Summarize, obviamente, si necesitas varios valores, tienes que hacer Summarize, y no Evaluay, por ejemplo, y puedes tener aquí 10, y no hay problema, aquí los vas asignando en variables, los que necesites, haces el trabajo que quieras, y al final tienes que tener, los tres valores que te está pidiendo, la función esta, ok, recuerden que ustedes están, creando, creando esta medida, acá, yo puedo asignar, el var medida, es igual a esto, y aquí en medida, punto, puedo asignarle luego, el for, porque el AdMissure, retorna, una métrica, la referencia a una métrica, la hace y la retorna, entonces, así simplemente la creo, si no tengo esto, y con esto me la devuelven esta variable, y después yo aquí puedo, aplicar cualquier cosa, el format string, o cambiar alguna otra cosa, etcétera, etcétera, entonces, bueno, para cerrar con este tema, y nos de tiempo de ver un poco de, de, el, best practice analyzer, déjame guardar todas estas métricas, las guardé, fíjense que aquí están en el Power BI, no les estoy mintiendo, miren, aquí deben estar, este no es, colores, colores, aquí están, miren, las métricas que vamos a crear, si fueran, no sé, 50 métricas, y, o 60 métricas, y 10 colores, habrías creado, 600 métricas, en 2 segundos, digamos, ok, vale, para cerrar este tema, del scripting, donde, donde buscar, donde buscar, para, para poder hacer más cosas, bueno, primero que nada, el repositorio de, de Daniel Otiquier, el creador de Tabular Editor, que tiene, muchísimos, déjame les muestro un momento, Tabular Editor, muestro un momento acá, ok, entonces, documentation, vale, acá, tienen, toda la, toda la, la teoría, a nivel muy básico, básicamente, lo que les acabo de explicar yo, no hay mucho más que eso, alguna que otra cosita más, cómo se trabaja, y algunas cosas de Linked, si quieren aprender Linked, por ejemplo, este tipo de cosas acá, eh, luego, tienen, o acá, esto está acá, Useful Script Snippets, aquí hay, gran parte del código que utilicé, otros no están, si, si les falta algo, me lo piden, me lo piden en general, me lo piden directamente, me lo piden por el grupo de Telegram, si están en el grupo de Telegram, que entiendo que sí, todo lo que vimos hoy es público, y para compartir, pero puede ser que yo no lo tenga en mi repositorio, que les acabo de mostrar, o que no está acá, me lo piden y, y yo se lo, se los envío, para que lo tenga todo el mundo, aquí está gran parte de los scripts que vimos hoy, y hay otros scripts también, fíjense todo, este para manejar perspectivas, por ejemplo, eh, cuando, más que todo, si van a trabajar con Analysis Service, o van a trabajar con Power BI Premium, si les toca a Power BI Premium, es recomendable, irse un poco más a fondo con Tabular Editor, en todo, en el scripting, en cómo utilizarlo y todo, eh, aquí tienen una cantidad de, fíjate, cómo exportar un objeto, propiedad, esto también se puede hacer por código, eh, exportar objetos del modelo, archivos de texto, cómo los exporta, y cómo los importa después, generar documentación, por ejemplo, crear medidas de un archivo, esto es lo que les decía a ustedes, ve, el aquí llevar un archivo y crear medidas, simplemente leyendo cosas, yo les hablaba, fíjate, leo un archivo acá, yo les hablaba a ustedes de meter esas medidas, en un, en una tabla de un cubo, y luego, como la puedes leer con DAX, es más fácil, porque está leyendo un archivo y todo, pero, de esta manera también se puede hacer, y tienes mucho más escrito acá, que algunos, este sí que lo van a utilizar todo, con esta linecita, eh, con esta, puedes formatear todas las medidas de, de, de DAX, de un solo golpe en tu, en tu modelo, no abusen de esto, porque esto tira del servicio de, Power BI Formatter, crear relaciones, fíjense, aquí hay un escrito un poquito más complicado, crear relaciones automáticamente, este mapea por nombres de columnas, si usan estándares, tu equipo de desarrollo estándares, entonces, este intenta crear relaciones automáticamente, esta que ya les mostré, para crear un filter, esta que es para llevar, eh, cambiar el tipo de, de cada, de cada, digamos, de cada objeto, y, eh, convertirlo de, de nombre técnico, por ejemplo, como este todo pegado, a un nombre más de negocio, eh, como está acá, esta que está acá, exportar cosas, hacer agregaciones, para los que estén trabajando ya con, con premium, esto es lo que yo les acabo de mostrar, esto fue, eh, esto fue reciente, hacer una consulta análisis cero, y es lo que estamos haciendo aquí, ve, aquí estamos haciendo una consulta, análisis cero directamente, eh, hacemos una consulta, y hacemos algo, aquí utilizan LinkU, para hacer cosas también, o sea, usan, consultan el, el, el modelo tabular, para generar un script de MSL, verdad, que después lo van a poder pegar, en, en SQL Server Agent, para hacer, refresh, y todo eso, por ejemplo, o sea, pero el hecho es que puedes, consultar un modelo tabular, para hacer cosas, lo que les acabo de mostrar yo, que es lo importante, no, que más tienes por acá, aquí puedes cambiarte esto, en, en código Power Query, recuerden que están dentro de las particiones, entonces aquí hay un script con el que te pueden meter en las particiones, y reemplazar aspectos puntuales del Power Query, si ustedes quieren, y otro tipo de cosas, ok, ya, ya no hay mucho más que esto, luego, este señor, M Kowalski, este, eh, para mí, después de Daniel, es el que escribe mejores cosas, y me gusta mucho lo que escribe, él hizo este modelo auto build, que lo que hace es, tú llenas los datos de un modelo tabular en Excel, como un prototipo, así como está acá, ves, más o menos, esto es lo que tiene un modelo tabular, o un modelo en Power BI, tú lo llenas acá en Excel, y, lo que hace la herramienta, es que, tiene un punto S, que esto lo lleva a archivos de texto, y después, con, con el advanced scripting, que les mostré hoy, construye todo esto, en un modelo tabular, entonces, la herramienta como tal, yo no hago prototipos de modelos de esta manera, pero a mí me sirve, me ha servido mucho es, porque yo veo el código acá, que fíjate, aquí está la herramientica y todo eso, pero yo veo el código que es este, y aquí en el código, él lo que hace es puro abrir archivos de texto, pero después de abrir los archivos, acá, toca, toca cada uno de los modelos, ves, toca roles, toca tablas, entonces, yo lo que hago es fijarme de los archivos de él, cuando necesito trabajar, por ejemplo, esta semana les comenté, que había tenido que trabajar con roles mucho, y nunca he trabajado con roles, o sea, nunca he trabajado con roles en el scripting, con roles trabajo siempre, en el scripting, no había, no había tocado roles, y en vez de ponerme a investigar con el Tom Grapper, que también lo pude haber hecho, me vine directamente aquí, a los scripts de él, porque toca gran parte de las cosas que forman el modelo tabular, y busca roles, ve, él abre aquí el archivo, que se crea con los Excel es eso, esto es pura lectura, esto es programación normal y corriente, pero de aquí para allá, ya esto es parte del scripting de Tabular Editor, de las funciones que él tiene, entonces me copio, y las adapto a lo que yo necesito, entonces, esta es una gran referencia, igualmente, si no lo tienen por ahí, ya saben, Ricardo, el señor que dijiste en el curso, que es un crack, pásanos la dirección, y ya yo sé quién es, y se las paso, no hay problema, es una recomendación para los que quieran ir más allá, de lo que vimos hoy, por lo que vimos hoy, ya da para hacer muchísimas cosas, este señor también tiene acá, ese es el modelo Autovir, tiene aquí otras, otra, otros códigos también del Avance Editor, por ejemplo, este, este es un código que él hizo, también corre allá para que tú busques, este mezcla igual DAX, fíjense, mezcla igual DAX con el editor, como lo hicimos ahorita para crear medidas, pero este lo que hace es buscar, eh, donde, cuando tú tienes una relación inválida en Power BI, o en un modelo tabular, eh, inválida en el sentido de que hay una tabla de hechos, que tiene un valor que no está en la dimensión, él te crea una fila en blanco en la dimensión para, para mapear eso, entonces, esta rutina, se puede meter en el modelo, y, y busca todos esos casos, por ejemplo, este señor es una gran referencia, y la otra referencia, para, para seguir con esto, obviamente, que el que quiere ir más a fondo, meterse más con Link, y más con Cichar, y entender bien Tom, que Tom si tenemos que entenderlo todo lo que estamos con Power BI, deberíamos, Matt Allington, también en la presentación de Power Point, que la voy a completar y se las voy a enviar, porque vieron que una parte estaba en un H de Power BI, y otra estaba en Power Point, la completo y les envió todo en Power Point, en la, Matt Allington tiene una sesión de tabular editor, donde también, tiene, tiene algunas cosas interesantes, algunas métricas creadas, algunas me he copiado yo de él también, para, para, para hacer cosas, ok, por ejemplo, puedes, un uso que no les mostré, ya no me va a dar chance de mostrarles, pero me imagino que ya saben por dónde viene, es poder sustituir código dentro de, dentro de, dentro de métrica, simplemente lo que hay que hacer allí, es buscar, de hecho lo tengo por acá, si lo ubico rápido se los muestro, lo tengo aquí en mi, en mi, ya un minuto acá, ok, aquí, este, este me lo copié de Matt Allington, y yo lo, yo lo modifique, vamos a copiarlo acá, copio aquí, fíjate doctor, siempre es importante citar las fuentes que uno tiene, y si lo colocamos aquí, fíjate que este código lo que hace es buscarme un texto, por ejemplo, como este, en una medida, y cambiármelo por otro, así como está acá, eso no lo puedo hacer aquí, porque aquí es para cambiar títulos y eso, no te, no te esté dentro de las medidas, entonces acá, por ejemplo, yo quería cambiar campo, esto fue un caso real que me pasó, por campo entre 60 por 5, entonces tengo lo que quiero cambiar, por lo que quiero cambiar, recorro las medidas, y hago, a la, a la expresión de la medida, le asigno, m.expression.replace, este.replace, este.replace, esto es, si char, entonces, por ejemplo, yo no llego ahí, y Matt lo tenía, y bueno, ya tienes el código, ya con esto, con este pedacito, no necesitas más nada, ya con esto, reemplazaste este en la medida que sea, ve, entonces, con esta función nada más, reemplazas todo, aquí, simplemente, cambiando select, por model.armation, entonces, sustituyes en todas, y también puedes sustituir, en los títulos, ve, el nombre de la medida, cambio, que era acá igual, pero bueno, aquí lo puedes hacer por código, con este código que está acá, este lo consiguen en mi, en mi github, yo voy a tratar de subir a, voy a chequear lo que tengo en mi github, con todo lo que vimos hoy, y lo que falte lo voy a publicar allí, entonces, vale, sigamos, alguna duda hasta acá, si tienen dudas, abran los micrófonos, y, ahora, ahora es el momento, pronto, vamos a ver cuantos, cuantos seguimos en línea, como, como, vale vamos a seguir